Bueno, es que te doy que parar porque me encantó los parados, lo he visto enterita. Muchas gracias. Y bueno, que ya sea como construir ese personaje, que es maravilloso y si lo tengo, el poder se dice que tienes. Jo, eh, bueno, gracias. Eso fue pues el guión, por supuesto, trabajo con Mariano, con Polo, con Mariano Barroso, el director, con el guionista, y luego informarte un poco sobre la época y la construcción absoluta del vestuario, el maquillaje, o sea, todo tiene como una composición para generarle a Sara, para de ese aura misterioso, nunca sabes lo que piensa, nunca sabes si lo que hace, lo hace por amor, lo hace por ambición, y hay algo de eso que sí, pues se trabajó pensándola mucho. No, y la verdad que lo bonito de ello es que ella, el empoderamiento se tiene, ¿no? El personaje y sobre todo lo que lucha para que se la tenga en cuenta, ¿no? Qué bonito es ese tipo de trabajo. Sí, 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 yo con eso estoy súper contenta. Es algo que se habló, se habló con los directores, con Alejandro también desde el principio, no queríamos hacer de Mujeres Florero, queríamos que los personajes tuvieran esa lucha y ellos lo tenían clarísimo también, y así ha sido. Pues bien, enhorabuena y me da a seguir. Muchas gracias.